El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos para construir un parque urbano junto al Palacio de Deportes. El objetivo es ir acondicionando el entorno de esta instalación deportiva. Estará ubicado en una parcela municipal actualmente sin uso entre las calles Ciclamen y Peroniño y la carretera de Tentegorra. Los trabajos han comenzado con el movimiento de tierra para el acondicionamiento general del terreno. Las obras se acometen con recursos municipales. Por ello se están utilizando piedras de los espigones retirados de los urrutias, piedras recicladas aptas para otros usos y que, según explica el alcalde, suponen un ahorro para las arcas municipales. La segunda fase del proyecto contempla el acondicionamiento de la parcela como zona verde, actuación encuadrada en un plan más amplio que incidirá en otras zonas del municipio y cuya contratación saldrá a licitación próximamente con un presupuesto de salida de 241.000 euros. El parque contempla la existencia de forma integral y continuada de pavimentos de rizos, corredores verdes y arbolado, elementos atenuantes para la lucha contra el cambio climático. Contará con tres mesetas. En el centro del emplazamiento se configurará una pantalla acústica y anticontaminación, propiciando un microclima más húmedo y agradable para los usuarios. El parque tendrá un lago, escollera y zonas de merendero para el esparcimiento. Estará poblado con una selección de vegetación autóctona, cuyo tratamiento precisa de un menor requerimiento hídrico. Estará poblado con una selección de vegetación autóctona,